¿Cómo llega Internet a la Argentina? Aunque la usás para hacer un montón de cosas, quizás nunca te preguntaste algo básico. ¿Cómo llega Internet a la Argentina? Internet llega a la Argentina por medio de cuatro cables submarinos que atraviesan el océano y están apoyados en el lecho marino. Estos cables llegan a la localidad de Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Las Toninas fue elegida por tener un lecho marino arenoso y por estar cerca de Buenos Aires. Además, no posee demasiado tráfico fluvial. Esto es muy importante porque desde Las Toninas los cables se conectan con otros lugares como Santos en Brasil, Miami, en Estados Unidos, que es una de las ciudades con mayor conectividad de la región, y Europa. Para cruzar el Atlántico, los cables están a una profundidad de 4.000 y 10.000 metros. Lo primero que te podés preguntar al escuchar esto es, ¿cómo son esos cables que van tan profundo y recorren esas distancias? Contrariamente a lo que podés suponer, no son muy gruesos. Tienen menos de 50 centímetros de grosor. Son de una fibra óptica compuesta por cuarzo puro y una mezcla de dióxido de silicio y aditivos de dopado, en capas concéntricas. Estas capas están cubiertas por otras que los protegen del frío, del agua y de las tensiones mecánicas. El cable tiene cuatro pares de hilos finos que transmiten en forma de luz la información que viene de diferentes partes del mundo. El avance en la tecnología y la fibra óptica permitieron que la velocidad de transmisión de la información y la cantidad sea inagotable. Actualmente los hilos transportan 1.6 terabytes por segundo. Y para que tengas una idea de lo que es esto, en cantidad de información, presta atención a este dato. En un terabyte se pueden grabar aproximadamente 250.000 canciones en MP3. Una pregunta interesante es, ¿qué pasa si se daña, se rompe o se corta uno de esos cables? Aunque la mayoría del tráfico internacional pasa por las toninas, no es el único punto de conexión a la Argentina. A su vez, las toninas cuentan con conexiones redundantes, lo que reduce drásticamente la posibilidad de que se pierda la conexión. De todos modos, los cables dañados son reparados por un equipo de profesionales entrenados para responder y realizar las reparaciones en el menor tiempo posible. Ahora ya sabés cómo llega Internet a la Argentina y al mundo. ¡Gracias!